hola amigos qué tal el partido de la temporada manchester city versus real madrid chocan en vivo y en directo este martes 17 de abril en el partido de vuelta de los cuartos de final de la champions league que se jugará en el etián estadio y prometo ser una batalla encarnizada en el partido de ida presenciamos un espectáculo de goles que terminó empatando 3 a 3 en el bernabéu el choque entre el actual campeón y el máximo ganador de esta competición comenzará a la una de la tarde horario mexicano y será transmitido de forma gratuita y online por spiel y star plus es necesario que tengas en cuenta que el encuentro entre manchester city y real madrid corresponde a la ida de los cuartos de final de la champions league tiene horarios variables dependiendo al país en el que te encuentres por ejemplo comenzará a las 2 de la tarde en países como perú colombia y ecuador en chile y paraguay el partido iniciará a partir de las 3 de la tarde mientras que en países como argentina uruguay y brasil se podrá ver a partir de las 4 de la tarde en españa el encuentro comenzará a las 9 de la noche y en méxico a la 1 de la tarde bueno amigos hasta aquí esta información espero te haya servido nos vemos en la próxima y gracias por vernos